hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo activar el corrector ortográfico automático de tu celular samsung y galaxy a 12 ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu galaxy iremos hacia abajo hasta encontrar administración general y aquí dentro entraremos en ajustes de teclado samsung ok aquí dentro ahora vendremos en su sustitución automática activaremos los idiomas que te interese que tenga la sustitución automática en este idioma activaremos los idiomas que queramos y venimos aquí en corrección automática y hacemos lo mismo activamos los idiomas vale entonces bueno si tienes texto predicado desactivado te recomiendo que también lo actives vale así está desactivado y así lo activas ok entonces bueno chavales este ha sido el tutorial si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta el vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial